Amigos, ni el terrorismo ni la guerra con Chile han causado tantas muertes en el Perú como la violación de normas de seguridad. Lo establecí en el caso de la tragedia de la discoteca Utopía y luego en el caso de la tragedia de Mesa Redonda. En el Perú se mata más personas, no por pistolas o puñales, sino por violaciones de normas de seguridad. El Pasamayo es un ejemplo más. Hace unos días en este mismo espacio desde el cual reflexiono con ustedes que es mi directorio, en el estudio Sousin Akasaki, me visitó la madre de un pequeño porque prácticamente ha perdido un brazo en el ya olvidado caso del Cerro San Cristóbal. El bus que nunca debió estar ahí y que nadie es culpable de nada. Y ahora estamos hablando del Pasamayo, donde el ministro Jufra informa que en el contrato de concesión no había exigencias claras al empresario a cargo de la concesión de garantizar un tramo de pista tan peligroso desde que tengo uso de razón. El hecho que me aterró y me generó orgullo es uno de tantos viajes con mi padre y mi madre y mi padre médico viendo como un camión o un ómnibus, tenía menos de seis años, empotrado contra una roca, la gente tirada en la pista y veía como mi papá médico bajaba a auxiliar a los heridos. Terror y orgullo. Yo, miren, seis años tenía, acabo de cumplir el 5 de enero, 56 años y sigue el mismo peligro. Solamente una reflexión aquí. Si en el contrato no se establece un responsable para la seguridad, eso no significa que no haya responsable. Significa jurídicamente que hay dos responsables, el Estado y el empresario. Si el empresario lucra con una actividad que es tener la administración de una parte de la carretera, el pasamayo viejo, tiene la obligación con contrato o sin contrato de garantizar una pista segura. Porque es responsable por dos principios, porque lucra y porque administra en la fuente de peligro. E igual el Estado. El Estado siempre es el garante de la seguridad de las personas, también en el caso del transporte interprovincial, sea de personas o sea de carga. Nunca el Estado deja de tener esa responsabilidad, más aún cuando hay una concesión donde no quedaba el empresario tan exigido para ello. El caso del pasamayo es el ejemplo típico de varios responsables legales, pero que a la hora de la verdad no termina siendo nadie responsable, sino única y exclusivamente el pobre chofer. Siempre la soga se rompe por el lado más débil y me temo que el caso del pasamayo, si no se hace algo contundente, va a ser igual. Váyanse a Cerro San Cristóbal. ¿Lo metieron al alcalde? ¿Lo metieron al ministro de transportes? ¿Metieron a los dueños de la empresa? No, solamente el chofer del bus. Siempre la historia es el último eslabón de una cadena de responsables que nunca son responsables ante los tribunales de justicia. Eso tiene que acabar y esperamos que en la primera década del siglo XXI podamos establecer las bases para que eso finalice. Gracias. 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 Gracias.